¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir la caja con más riesgo de toda la página. Una caja que, como veis, tenemos un 90% que nos dé un dólar y un 10% de barbaridades. Así que, ¡vamos a ilusionarnos! Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Sin recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Así que, dicho esto, chicos y chicas, hoy es turno de darle a la caja de tarifa. La caja que, sin lugar a dudas, te puede salvar el mes porque las barbaridades que te puede tocar es increíble. Vamos a hacer, si os parece bien, dos batallas, dos versus dos y la última contra tres bots que hay. Se va a liar increíble. Vale, vamos al lío, vamos a ver si tenemos suerte y espero no ver muchos vales de un dólar por mi lado. Venga, va, necesito tarifa. Vale, le ha tocado el cuchillo. Me parece que es lo más barato que te puede tocar. Así que, zona de confort, chicos y chicas, si nos toca a nosotros algo que sea una Kawai Lotus, una Lightning Strike, una Glowfail, la Gugner, la sacaría inmediatamente. Chicos, esto la verdad que me está dejando el culo tieso, eh. No me puto jodas que en 40 cajas solo va a salir un cuchillo de mierda. Hola, amigos. Es más barata que sí. Efectivamente, tío. Efectivamente nos han resuelto la duda, pero esta ha sido la peor batalla de la historia. Vamos a probar suerte de nuevo, chicos y chicas. Vamos a meterle de nuevo 800 pavos. Nosotros aquí vamos a por hit gordo, vamos a por cuchillos, vamos a por skins que de verdad merecen la pena como la Kawai Lotus. Ahora que ya he sacado la Gola, ahora ves que, como sabéis, subiré partidas con ella. Necesito por huevos esa Kawai Lotus para completar las AKAs. Joder, estoy nervioso ya. Es que no está tocando absolutamente nada. ¿Cuántas cajas llevo abiertas yo? 18 cajas. No me ha salido nada. Me va a tocar, chicos y chicas. Atención. Y lo voy a tener que hacer para la última batalla. Bueno, algo es algo. Pero he perdido dinero. Es que fijaros, 1132 dólares que entre dos toca 500 y algo. He perdido dinero. Pues, chicos, voy a hacer una barbaridad para la última batalla. Tengo 1800 pavos. He vendido mi cuchillo y voy a hacer una barbaridad. Y espero que reventéis el vídeo a like porque esto que voy a hacer es loco de cojones. Voy a meterlo todo. 23 cajas de tarifa, modo underdog, 4 jugadores. Y aquí, por huevos, tiene que salir algo, chicos. Son 23 por 4 cajas, lo que significa, si no me equivoco, 96... No, 92 cajas. 92 cajas. Tiene que haber hitazos por algún lado. De hecho, debería haber 9 al menos, dado que está el 10%. Veis, ahora la cosa está tensa de cojones. Ahora esto tiene un color diferente, chicos y chicas. Lo importante es... Oye, tarifa, me has estado dando vales de un dólar. Sigue, sigue, sigue. O sea, un hitocho sería una barbaridad. Si nos toca un cuchillo, una pegatina, bueno, es lo que hay, supongo, ¿no? Pero no les está saliendo absolutamente nada. Y ya llevamos 9 cajas. O sea, es que estoy viendo todo el rato lo mío. Tienso estoy. En qué puto momento se me ha ocurrido hacer esto, tío. Pero para mí es que no había otra forma, ¿eh? Por cierto, es una batalla que debería ser, para que sea más o menos rentable, de, atención, 8.000 dólares. O sea, deberíamos sacar eso para que la batalla digas... Bueno, ha salido rentable, ¿no? Cada uno ha conseguido lo que ha invertido. La Blue Fox Forest, esa nos da alas. Badino, badino, badino. Vale, ahora estoy en modo tensión de cojones. Hostias. Es una barbaridad. A mí no me ha echado... Que me ha echado 17 vales de un pavo, ¿eh? 17 vales de un pavo, ¿eh? 5 cajas. Y voy a... ¡Oh! ¿Qué? No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estado? Ciencias, se me cago en mi puta madre. Si hubiera estado Factory New, la sacaba inmediatamente. ¿Qué cojones? Esto es lo máximo que he sacado en mi puta vida. Por favor. 1200. Me tiene que dar una barbaridad. No sé qué hacer con esto. Es la primera vez que me toca algo tan caro. Una Wugni. Tengo que darle una vuelta porque estas dos tienen que volver con papi. Ahora que están más baratas que antes. Esto casi alcanzaba los 20.000 dólares. Necesito darle una vuelta. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Desde luego estas dos. La Blue Fox 4 la tengo. Los cuchillos no tal. Pero esto le tengo que darle una vuelta. Me te deje decir vosotros. ¿Qué hago? En los comentarios. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!